¿Qué es lo que hacemos aquí? Como sabéis, murió el 12 de julio de 2015. Como era un hombre muy ecuánime, mesurado y elegante, pues se tomaba la vida con mucha calma. Su plan de trabajo era escribir cuatro canciones al año en vacaciones y cada tres años hacer un disco. Es decir, que la prisa no ha entrado en sus planes. Y así, a pesar de que casi inmediatamente surgieron las voces pidiendo que se hiciera un homenaje, pues nosotros, sus huérfanos, los que estamos aquí y los que están por ahí, Andreas y Fernando, pues nos lo tomamos con mucha calma. Con el beneplácito o la encomienda de Anic de que nos encargáramos nosotros del homenaje, pues así lo pensamos. Y entonces inmediatamente acudimos a un fantástico gestor musical y amigo nuestro, que era Julio Muñoz, el chino, que espero que esté por ahí. Y a alguien también muy próximo y muy abezada en las redes de la producción, que era Carmela Martínez Oviar, a la sazón ahijada de Javier. Y huérfana. Y huérfana, perdón. Huérfana. A la que tiene el gusto de preguntarte, ¿y tú qué tienes que ver con Joaquín? Pues ahí está. Y ahora que te interrumpa, pero el discurso estaba muy bien isbalado. No pasa nada. Yo soy capaz de desbloquear. Yo tengo otra hija que cuando le dice que no se parece nada a mí, dice, me parejo a mi padre biológico. Bien, pues eso, acometimos esta impresa y además con nosotros no sentíamos la menor necesidad de hacerle un homenaje porque lo teníamos completamente presente todo el tiempo. Fernando, Andrés y yo nos pasábamos todas las semanas un par de días con Javier por ahí y entonces es muy difícil quitarte algo así de la cabeza y del corazón. Pero sí creímos que la gente que le creía, que era mucha, sí se merecía que se hiciera aquel homenaje. De tal manera que hubo mucha gente que se quedó fuera, tanto de público como de artistas, porque no había manera de... No se trataba de hacer una semana entera o un mes dedicado a Javier, sino de hacer un pequeño concierto. Esto se hizo en 2016 y con la misma paciencia y la misma calma afrontamos la cosa de terminar lo que habíamos hecho. En principio, el proyecto que inmediatamente nos apoyó la SGAE y AIE para dar los fondos necesarios para cubrir, porque todo esto fue de una generosidad absoluta por parte de todos los artistas, por supuesto, de todos los implicados, pero había que cubrir una serie de gastos técnicos, pues los imprescindibles. Y esto inmediatamente nos lo financiaron, luego el público generosamente contribuyó, obviamente, y entonces hicimos aquel concierto en el que también se presentó el libro Zozooras Completas, en el que se recogían todas las canciones de Javier, incluso alguna que no se había publicado como por coplas patéticas, que generosamente, una vez más, Joaquín se brindó a grabar, porque era la única canción completa, inédita, de Javier. No sé qué dicen por aquí, pero... Porque generosamente significa que lo hizo por la cara, sí. Bueno, pues no va a cobrar. Yo creía que iba a cobrar. Pues ha sido una portación generosa. Y tanto. Porque, no, la generosidad tiene que ver con que si la hubiera cantado yo, que hasta en ese momento era el único que la cantaba y el que mejor la cantaba del mundo, pues sencillamente hubiera pasado inadvertida. Y así, pues ahora está advertida, aunque yo siga siendo el que mejor la canta del mundo. Bueno, pues total, que aquello se hizo, como digo, y hemos tardado, pues, otro par de años, con el ritmo tranquilo, en terminar este CD y DVD, gracias a... Bueno, en el que se recoge, además, porque inmediatamente después hubo una locura que entró a Jorjito Camancola, que también participa. Lo que no voy a hablar es quiénes salen en el disco, porque para eso lo tenéis que tener, ¿no? Entonces, puedo hablar de quiénes no salen. Porque a Jorjito Camancola, que sí sale, pero se le ocurrió hacer en Cuba algo completamente imposible, y lo consiguió, que era hacer un concierto homenaje allí, con un montón de artistas, que unos conocían poco, otros no conocían nada, y otros conocían bastante a Javier, y fue un concierto muy bonito, que fue posible gracias también a que había un tiro, que se llama Sergio Rienda, que también está por ahí, que dijo, esto hay que hacerlo como sea, y, pues, de su bolsillo financió algo que no, que si no, era imposible, un amigo, o sea, un amigo y no precisamente un rico. O sea, que ha habido muchísimo corazón, tanto, y allí se hizo un documental, que lo filmó Lupe Alfonso, que también está recogido en el producto, y aquí se hizo un DVD que hizo, que se encargó de realizar Salvi Portino, que también anda por ahí, y que también lo montó, y es muy bonito y muy entrañable. No sé si me dejó algo en el tintero, a excepción de que, igual que se presentó entonces el libro de Fuerzas Complotas, pues aprovecho para decir que ya hay un futuro en el libro, o mejor dicho, literario, que es la edición próxima de un libro que, digamos que va a ser como una especie de vida, pero más bien, si no me equivoco, un anecdotario jugoso, o sea, no, no, a ver si estudió en el Pilar, que no te sacó en primero y tal y cual, no, porque siempre suspendía, no, de lo que ahora digo siempre suspendía en clase de Javier, por lo cual se sacaba enseguida. Pues no, habla de sus anécdotas, de su vida, tal y cual, y se llama Ni feo, ni católico, ni sentimental, y lo ha escrito Federico de Haro, y eso en los próximos meses verá la luz. No sé si me dejó algo aparte de agradecer a la Sony, que también, digo generosamente una vez más, porque es imposible que haya visto negocio en esto, lo que habrá visto es una necesidad histórica, y desde luego a la Sala Galileo, que lo celebramos aquí, el homenaje, porque era nuestra casa y los íes. Yo creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir, y ahora ya pueden hablar los que interesan. Qué bien os he estado. Bueno, el primero va a destacar, como veis, es que los músicos están pasando un mamoneto, y el 50% del discurso ha ido referido a los crónicos. Nosotros hablamos de cosas diferentes. Bien, no sé exactamente qué venía a decir yo, además, te voy a confesar una cosa, que venía a presentar el libro. Esta es la provecta, y que ya te importa toda una mierda, si es que alguna vez he tenido interés por algo concreto. Pues te lleva a que sufres un deterioro orgánico extraño, y el disco duro, en mi caso, cada caso es uno. En mi caso es un disquete con un floppy. Tengo la memoria llena desde hace un montón. Y entonces ya el botón de guardar no me va. Y entonces me dicen, oye, que vamos a presentar lo de Crae. Y digo, vale. Yo ya no, o sea, lo di por hecho todo. Pero no exactamente el acto concreto de que venía. Me he enterado cuando estaba ahí, sentado, y digo, Y dice, el gran Guayani me va a H. Toda esa gente va a venir, porque no participan. Y, hostia, esto es un festival de gustos que graban. Objetivo on-school. Y otros estos vienen aquí, porque si madurremos unos pocos, vale, pero tras la gente. Y entonces me han dicho, no, no, que es un nuevo de ellas. Y entonces estoy encantado de que, porque es una realidad que yo ignoraba. Entonces me hace doble ilusión estar aquí. En primer lugar, pues un homenaje a este gran amigo, que he hecho un lugar porque es otro producto. Creo que este hombre, como el fin campeador, ha cobrado más fama después del deceso. Es que en España siempre hemos hecho unos entierros magníficos. Aunque yo tengo, yo, vamos a empezar hablando por hablar, igual concretamos luego. Porque si no, claro, como el discurso, como veis, lo que también he visto, me he enamorado. Yo con esto de la muerte de una relación extraña, de niño pequeño, quiero decir, no lo acepto. Yo cuando me dicen, pongamos un caso tercero, Pepe Rubiales. Pepe Rubiales era mi amigo mío, Pepe Rubiales y en Barcelona. Yo a Pepe Rubiales no le veía. ¿Cuándo le veía? De Pascua a Saramos. Entre otras cosas porque se folló a la prima de una novia que yo tenía. Entonces tuvimos más, como que intimamos más. Pero esto no tiene que ver con lo que nos trae aquí. Tiene que ver mi relación con estas cosas. Entonces yo, ¿qué pasa? Que de repente me dijeron un día que Pepe Rubiales hacía Palma. Y yo, claro, me quedaba un poco. Y luego le dices, bueno, igualmente. Y yo a Pepe Rubiales le ve. Entonces yo, ¿qué hago? Lo acepto. Y Pepe Rubiales sí, en Barcelona, en el Perú. ¿Por qué digo esto? Porque me ha pasado. Entonces cuando yo llego a Zara de los Atúnez, que es donde yo iba a recibir mi cariquesis, lo que digo es, vaya, este año parece que viene en agosto. Y ahí termino con esta historia. Quiere decir que para mí la muerte no es un estado definitivo. Es solamente una ausencia física que como ya la tenía. Porque yo, por desgracia, a mí, crae, no me mantenía. Entonces tenía una relación de Pascua a Saramos cuando me la encontraba. Al que yo accedía. Porque esto sí que os lo voy a contar. La única gran ventaja que tiene la mierda de la fama, que solo sirve para que te hagan fotos todo el rato y no sacas ningún provecho. Porque te viene cada material que te cagas. Pero cuando dicen, no, yo fotos no me hago, si quieres hablamos. Entonces eso es la fama. Pero tiene un lado bueno. Y es que conoces a gente que admiras. Y que normalmente le está vetado al común de los mortales. Porque si son próximos, no cotizan. Entonces, estos seres privilegiados que viven en el Olimpo, que es real. Es real. Y ya me encargo yo de decirlo en una... En esa cosa lo hemos hecho y lo vivo. Porque esa trima está para algo. Y entonces, aunque no son dioses, tampoco son como vosotros. Y entonces viven en un espacio remoto. ¡Ignoto! Y sin embargo, si tú eres famoso por algún abrazo o no tienes algún arte, llegas ahí a través de esa especie de vínculo crítico. Y entonces, como famoso, te abrazas. Yo, esto me parezca una gilipolle, ¿eh? Yo, tú comiendo en un sitio, veo a Abel Resino, portero de la letra y me da un abrazo. ¿Por qué? Porque está en la misma mierda que yo. Me preguntan cosas gilipollescas, ¿qué hacen que no tienen ningún interés? Y vivimos una realidad tan sumamente siniestra, que esto nos hace... No sé, como hermanos, tenemos una solidaridad intrínseca. Vivimos escondidos, relegados en la clandestinidad social. No podemos salir por las noches a alternar, que es lo que ha dado sentido a nuestra existencia. Y para lo que nos dedicamos a todo esto, nosotros no queríamos ser empleados. Nosotros queríamos estar por las noches por ahí. Pues eso se acabó. Se acabó. Porque llegó la mierda de la era digital y no puedes salir de tu puta casa. Y esto ha creado un ámbito de solidaridad que el público lo llama Olimpo con mucha razón. Porque se vive bien. Pues eso es una cosa aquí. Eso es un par de cosas. Porque a Crae lo conoció cuando a Crae no era ni famoso ni nada. Era la olora y ahí estaba listo. Es decir, que la relación con Crae es de muchísimo tiempo antes. Y sobre la muerte, desgraciadamente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente para los que estábamos allí, Olimpo lloraba como una magdalena al pie del cañón a las nueve de la mañana y fue quien se ocupó con Fernando Camuñez, que está por ahí, de gestionar el certificado de depunción aquel maldito domingo. Bueno, pero porque me pilló delante. Yo digo cuando te llaman por teléfono. Por eso he puesto otro ejemplo. Y de todas formas, he hecho de cuando no era famoso, ¿qué quiere decir? Porque desde mi referencia, él nunca ha sido famoso. O sea, yo estoy en otro nivel. ¿Cómo que yo? ¿Cómo que yo? El doctor no me conoce. Yo ahora me conoce, me encontré con Santiago Abascal en un bar. Y en este estado, os lo juro que esto es cabal, me dice, hola, Guayunmin. Digo, hola, me dice, soy Santiago Abascal. Y yo creía que era un atleta. Porque había una Abascal que saltaba a cien metros valla o no sé qué polla. Había uno, Abascal. Y claro, le di la contestación más absurda que la han dado su vida. Le dije, joder, estás de puta madre. Y se quedó un poco. Y claro, le dijo, no sabéis quién soy, soy el de Boca. Y le dije, hostias. Que no me pides. Hostias. Yo creí que me dijeron a por mí. Me di un batón. Y entonces le contó que no, que no, que no haya problema. O sea, que yo, pero yo me hice amigo. Porque estos son de los que te sacan el día que empiece la furgoreta a buscar gente. Y yo soy amigo de Santiago Abascal. Y esto es un inciso. El caso es que conoces a gente que admiras. No siempre. Qué lío. Bien. Esto, entonces, hoy a qué venimos aquí. ¿Qué venimos a gestejar aquí? Y hubo un acto trascendente, amigos. Un día se congregaron aquí grandes artistas españoles con generosidad. Lo que también fue de la misma manera. Y estuvimos aquí festejando. Y esto es gracioso. Porque, claro, se muere uno y le hacen homenajes. Coño. Pues parece que estamos celebrando, ¿no? Y no es verdad. Sí, sí es verdad. El caso es que, queridos amigos, yo tuve el privilegio de ser amigo suyo. Era mi instructor. Era la persona más sabia que yo he conocido jamás. En el sentido oriental. Le acompañaba la erudición, que era el sentido oriental con el que definimos la sabiduría. Pero no era el caso. Era sabio en el sentido de que sabía exactamente en cada momento lo que había que hacer. Bueno, me duele decir esto delante de la familia, que siempre me va a decir, no tiene ni puta idea. Pero yo lo digo desde fuera. Entonces, era un hombre que sabía exacta y puntualmente lo que había que hacer en cada momento. Si estaba cagando, estaba cagando. Si estaba tal, y si no. Y luego era muy puntilloso. Y esto me gustaba mucho. Porque yo todo lo que digo, como muy bien afirma Javier, me lo invento y no tengo ni puta idea de qué cojones pienso de eso. Y él no. Él sí sabía. Él tenía un pensamiento decantado. Yo no. Yo lo tengo fluido. No sé. Mañana puedo decir otra cosa. Él no. Entonces, cuando decías algo, él decía, no. Porque eso que acabas de decir no es preciso. Y me hacía mucha ilusión lo puntilloso que era. Yo había contado una deuda que decía, es que solo me acuerdo de una. Ni siquiera graciosa. Pero es un perfil de Javier. Sentados un día en Zara de los Atúndes, porque tenía un recorrido, empezaba por un bar y terminaba en el último, que se llama La Ballena. Pero porque ahí se acaba. Era un río y ya se acabó. Pues él decía que no cenaba. No cenaba porque no lo llevaba aquí. Iba de punto bar en bar hasta que llegaba La Ballena. Y cuando llegaba allí ya estaba sembrado. Se sentaba allí, pues allí con una mesa camina, le faltaba la bola. Y allí se sentaba gente como el ciervo que era la fuente de agua fresca o veloz a la admiración. Y allí estábamos y contaba postilla, anécdotas, pintores, que la gente se reía mucho y él le daba igual. Él hablaba en serio. Pero la gente se descojonaba. Porque claro, lo que a él le parecía que era lo lógico, era que pertenecía a un ámbito que el resto de los mortales no participan. Sentados allí, aparecen dos tipos con rastas. Que venían a que firmáramos un manifiesto. Al vernos una congregación de progres, dijeron, mesa buena. Erraron. Porque claro, llegaron y dijeron, mira, que esto es un manifiesto por la tolerancia y tal. Y digo, ah, hombre, chaval, esto que hacéis es muy importante. Yo filmé a la primera. Pues ya digo, no tengo capacidad de reflexión. Pero Javier lo primero que hizo fue, pedí el manifiesto. O sea, que no iba a firmar un manifiesto que no había leído. Pues claro, él era así. Total, que dije, joder, ¿dónde está? Sacaron un papel arrugado y no les había pasado. Y entonces empiezo a leer. Y al cabo un rato dice, esto no lo puedo firmar de ninguna manera. Y yo antes de que expusiera la razón dije, borrar mi fila. Yo solo he tenido fe en un ser humano. Y entonces se lo explicó. Y les dijo, a ver, estáis hablando de seres humanos. Toleran, se tolera el dolor. Se tolera aquello que no puedes soportar. Que los caminos te gustan. Yo no puedo firmar algo. Este es un manifiesto escrito de arriba abajo desde el primer punto. Borra mi poca firma. Y estáis haciendo un daño al mundo. Que no son conscientes y nada. Pero es que queda así. Y de repente aquello que era una cosa buena, yo creo que aquellos chavales también se frustraron. Y yo creo que los chavales también se frustraron. Y yo creo que los chavales también se frustraron. Y yo creo que los chavales también se frustraron. Y poco más. Lo único que voy a decir es que discos no vendían. Yo soy de la compañía de discos. Lo que es vender discos no vendían. Pero bueno, que tenía mucho... Él personalmente tenía mucho... Era una persona que tenía mucho fondo. Era una persona con mucha vivencia. Podría haber sido... Podría haberle evitado si hubiera nacido en otro lado. Pero como nació aquí... Y nada más. ¿Tú tienes algo que decir, Joaquín? ¿Tú le decimos a la gente? ¿Tú le decimos a la gente? ¿Tú le decimos a la gente? Personalmente. Después de Guayumín, de Telonero es un peligro. Oír siempre de él, por favor. Yo tengo que decir que todo lo que ha dicho, es verdad, incluidas las mentiras, lo del manifiesto es muy gracioso y lo del buitillismo yo creía que iba a decir que no lo firmaba porque había un adjetivo mal puesto por extraño que a ustedes les parezca sin ninguna duda el momento en el que yo me he sentido con más éxito y más feliz en mi vida fueron los años de la mandrágora que compartí con Crae y todos los viajes que hicimos juntos en un cuatro latas que aguantó varias puertas a España hasta que un día se paró en mitad de Guadarrama con un frío del copón y entonces Crae se bajó abrió ¿cómo se llama? Sí, miró y vio que había dos cables estaba jodido por esa mierda ahí no fue tolerante pero cómo se puede o sea, yo decía joder, si yo me pasara mis tetras algún día porque ya se las he enseñado y una vez me acuerdo con un chaval que había cantado y estábamos después allí tomando unas copas como en la comunicación y entonces vino y le dijo ¿qué te ha parecido Javier? muy bien muy bien y le dijo no sigas porque no me interesa y le dijo eso es farcismo eso es farcismo porque tú me has dado tu opinión y ahora dice ya, pero es que yo no te la he preguntado y todos dijimos tienes razón Crae y nos dijimos los doce apóstoles detrás ahí como maricones bueno y otra más y te juro que no voy a hablar mucho es que me saco vino ¿qué cojones saco vino aquí? una cosa que tengo aquí en la oscuridad esto parece Las Vegas en Las Vegas todos así sales y dices hostia, sobra cinco de la mañana nunca sabes que ahora vives bien pero claro muchos no habéis estado allí bueno, vamos a saber el caso es que pues está legalizada la prostitución bueno, es igual el caso es que en Las Vegas es que iba a contar una cosa muy interesante perdón se me ha ido con la gracia bueno, es igual yo canto y mientras que se acuerde venga, sí, sí con ustedes ¿vas a cantar tu hora? sí hostia pero generosamente a estas horas mejor que pase pronto ha habido un generoso cachondeo aquí con el término pero no es igual todavía alguien quiere preguntar alguna cosa yo si puedo hola la verdad es que después de Wyoming a ver quién tiene narices a hablar pero bueno yo lo voy a preguntar bueno, tú no vienes a hablar tú pregunta lo que quieres ya, ya, me da mucho respeto la verdad que te digo bueno, soy de Madrid directo mi pregunta es para Sabina antes hablabas de la mandrágora luego hablo contigo me también que yo canto de la mandrágora la mandrágora que está hablando conmigo bueno, es inevitable recordar cuando se cantaba en el bar la mandrágora en el 81 salió el disco y en esas confidencias que tendrías con Crae en ese sótano en ese bar Crae dice que la mandrágora es una planta baja de un sotanillo donde se canta yo soy de pueblo y nunca he dejado de ser de pueblo incluso me gusta Madrid porque es muy pueblo yo pasaba todos los días por delante de la mandrágora y veía unas cosas muy intelectuales muy cultas unos carteles unos cofrades una gente y yo no me atrevía a entrar porque yo ya cantaba en bares y entonces un día Fernando Quiñones me presentó a Javier Crae y yo amé y lo amé desde ese preciso momento y me atreví a entrar a la mandrágora a pedir que me hicieran una audición y para esa audición me llegué a Javier Crae que cantó tres canciones en un momento técnicamente muy duro para Javier porque cuando tenía que cambiar de acorde paraba y a Fa Mayor que es la cuarta posición que uno aprende le llamaba la difícil aún así su encanto era absolutamente irresistible y tengo que decir contra mi propia vanidad que el éxito de la mandrágora el espíritu de la mandrágora era Javier Crae y que casi todo lo bueno que aprendí y lo malo de lo que me despedí en esa época fue por el influjo benigno y bendito de Javier Crae muchas gracias quiero aprovechar porque tengo que dejar mi teléfono a más gente dile algo a él que está muy triste voy a aprovecharme que acabas de decir yo no soy VIP no llego a ser VIP por lo cual acercarme a un nivel como vosotros es complicado la verdad porque algún día no puedo llegar estamos comprometidos claro que es difícil entonces quiero aprovechar si es complicado no te acerques lo que quiero es poder acercarme y que me mandéis un saludo a Madrid Directo con la sonrisa de Crae me tiembla todo te lo juro porque he dicho Dios mío a ellos me están salgando conmigo y yo solamente quiero acercarme que más de ser saludo nada más como no pero si yo soy una persona muy sencilla mira lo he conseguido Dios mío mira como estoy hoy Dios mío a mí me pasó la primera vez de hecho es tuve porque tenemos la mierda a ver ahí está mi cámara que me está en realidad hola queridos espectadores de Madrid Directo mi programa es mejor pero hoy estamos aquí celebrando con la salida de un DVD y un CD homenaje a Javier Crae que es una persona que todos deberíais haber conocido si no lo conocéis estáis aquí yo suscribo lo que ha dicho Wyoming viva Javier Crae viva Madrid ole nada que no va a ir a la salida gracias 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 una pregunta para los tres lo primero disculpadme porque bueno yo soy un programa de actualidad política la política está en todos lados también aquí en el arte precisamente Javier Crae en un momento dado tuvo unos problemas se le acusó de descarga a la religión pero se lo ha suelto no sé que había pasado y eso es lo que me gustaría que me contestase con Javier Crae hoy en la actualidad tal y como están las cosas a lo mejor tendría menos espacio a lo mejor llegamos tarde porque ya pasó a ver ese esa cosa a la que te refieres es un corto que se rodó en los años 70 probablemente y nunca se exhibió donde se fríe un crucifijo no bueno es una receta y tal pero que no tenía mayor trascendencia era un cortometraje casero que se rodó y durante 40 años no tuvo la menor relevancia y precisamente ahora tiene relevancia ¿por qué? pues esa es la cuestión porque se está restringiendo el espacio entonces su análisis de la actualidad política ahora sería un ambiente para Javier Cray Javier no Javier Cray diría que no tenéis razón que era sufrir sí pero bueno le ha pasado como a mí yo nunca yo he sido muy malo y he consumido todo tipo de cosas y he sido malo real bueno solo he estado durante un juez ahora varias veces con 60 y tantos años yo soy jubilado no los aparentes tengo yo si es que me fusilan y no doy pena coño las 13 rosas hay que fusilar a menores que son los que agitan que tengo el escroto con pante ¿qué tal? buenas tardes Enrique Ordiales ahondando un poco en la pregunta que hacía el compañero ¿cómo lucha ahora ese espíritu de la mandrágora contra esa falta de espacio contra esas esas personas que quieren apartar ese debate? me temo que estamos entrando en un terreno pantanoso que es lo políticamente correcto o incorrecto y la vuelta atrás en la libertad de expresión yo creo que la libertad de expresión se la gana uno a curso yo creo que a los que hemos opinado y hemos cantado y hemos dicho lo que nos ha dado la gana siempre con Franco y con la democracia no nos gustan mucho los manifiestos como decía antes Wyoming así que yo solo puedo puedo decir viva la libertad de expresión abajo lo políticamente correcto Hola soy Mario Paradero para Babel ya que estamos hablando un poco antes de la mandrágora yo quería preguntaros ¿qué veis que queda en el panorama musical cultural actual del espíritu de los cantautores y los poetas de los primeros 80 y de los años de la mandrágora si creéis que queda algo bueno yo creo que es sorprendente el flujo de Javier o de cualquier autor y además nosotros los huérfanos Fernando Andrés y yo que retomamos la cosa y decidimos a raíz de esto decidimos que la única manera de vernos era cantar las canciones de Craig y a partir de encima un motivo bien bonito y pues nos pusimos a cantar bueno pues viene mucha gente joven y mucho cantautor joven y efectivamente Javier es una referencia para la gente que hace canción y los que incluso los que empiezan lo asombroso es lo poco que han aprendido en serio gracias a todos vamos a dar paso a Joaquín Sabina a Joaquín Sabina ayer brasas hoy cenizas estos labios recorrieron vuestra piel y en sus penas monediza verso a verso sucumbieron es cruel desvanecidos amores doña blanca doña Elvira doña Sol reviven vuestros colores por la gracia de mis días y el alcohol con ojos claros serenos doña blanca me decía de querer para siempre por lo menos y así fue hasta que un día no lo fue con ojos fieros y oscuros doña Elvira me gritaba su pasión y sus reproches más duros cuando ya no la hechizaba mi canción doña Sol musa sublime la que tantos madrigales me inspiró búscate a otra que te rime dijo sois todos iguales yo 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 hubo digna sucesora de todas me hablas ausencia las perdí y alguna de esas señoras con cierta mala conciencia par de mí ya ninguna me desea me imagino que son gajes de la edad y tan solo me recrean en las noches de mis viajes la ebriedad hermosos días de gloria aunque aunque hoy ando desterrado del placer aún tengo buena memoria cualquiera tiempo pasado fue fue mujer que ya que vemos tú y yo haberlo escrito un vino un vino por favor un vino por favor por graer no tenemos costumbre perdonarnos pero son situaciones límites yo a estas horas no bebo pero en un caso como este yo si no me ha costado pero esto es lo que tiene esta cosa exige mucho es un sacerdocio un sacerdocio no lo hubiera definido mejor yo no bebo porque no llevo pero ¿vas a fumar? ¿quien nos acompaña? son los los hay un ambiente muy distendido vamos a cambiar de tercio porque esto se está poniendo muy lumbre entonces he pedido a Joaquín ¿me acompaña? ¿unas copilillas? una canción que cantamos ¿qué te dice? en Massachusetts por esta canción que va a cantar Fernando una asociación de amigos de la Jota en Aragón lo nombraron persona non grata no Fernando ¿eh? no yo no había nacido entonces el otro día la cantamos en Massachusetts y dijimos vamos a probar nuevos mercados porque entonces dijimos vamos a dar un toque de blues and we went to Massachusetts and we said this is a blues we are going to sing that and after that they said this is not a blues this is not a fucking blues this is a fucking Jota ¿eh? and so we went to Calamoncha y dijimos vamos a cantaros con una Jota y dijimos si son una Jota esto es un blues total que vais a opinar vosotros si es o no o es una moneda o que es esto trata de una serie de versos en los que se instigó Bruno el 11 años antes para hacer un montón de trípadas 1 2 3 1 2 3 Piridia en el convento Piridia en el convento Piridia en el convento o 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 o��� salud miados y hay un sueño que no hay uno que no hay dos donde tu y hay unos 待 gar que y hay un craving que no hay dos que es pourquoi que no hay veces que ha Tomate, tomate de gancetín. Un badajo de campana, un badajo de campana. Un redomple de sotano, un ladrillo na lú. Cuando no se zurce un ime, es porque se ensaya un crimen o se ha chivaldado. El muerto no tiene cura. El muerto no tiene cura. Sube la temperatura de un tranvía de libertad. Se despluma una gallina. Y se empluma, se extermina la buena sociedad. El muerto no tiene cura. El muerto no tiene cura. El camín de Santiago Véz, le jugando por su pie. Llejón, se guarda el mar. Zapatazos, general. Zapatero y puñuel. Levanta la pata, se le ve el canuto. Cuando tiene ganas, lleve el chucho. Levanta la pata, se le ve el canuto. ¡Qué pena lo desea! ¡Ni, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí! ¡A ver por ellos! Es que son trefolios y la emoción fue descansiva. No el atleto, que son cosas de auto Bien, vamos amigos Vamos a hacer esta canción que como decías es una canción todo en el trújula Y yo como soy niño menor Hazme la canción de trújula La niña es la giliponia que mantiene la inclusión ¿Quién están esas cosas? Yo digo a casa en un estado que no se me ocurre pensar en las trújulas Hay gente que tiene capacidad de reflexión y vamos por ello Yo te doy la nota, pero cuando me des la entrada tú Cuando quieras, Fernando, vamos a proceder a darles placer a estas masas Don Ana Cruz No, no te quiero, voy a entrar a donde salga la cola Sí, vamos con ello No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero ty Esta noche han hablado de la globalización antes de que existiera. Para que veáis que tenía dos huevos. En las antípodas, todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con sacristón. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos, más que estúpidos. Pero son súbditos muy pusilantes. Vean las antípodas, todo es idéntico. Idéntico al autóctono. Y en lo teórico no son unánimes los ayesténticos, los antifanatíbanatí. Pero en la práctica no ves apóstatas, salvo en los márgenes o comprismáticos. Y unos son míseros y otros son prósperos. Y en las antípodas, todo es idéntico. Idéntico al autóctono. Y hay un mundo artístico, con gente excéntrica. Mundo científico, con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica, puebla, las fábricas y los hipódromos, los aristócracos. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas, todo es idéntico. Y algunos fármacos son ilegítimos. Pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas, y hay muchas cárceles. Voces hipócritas piden coléricas. Médidas drásticas, siglas el de Eclesiastes. En las antípodas, todo es idéntico. Idéntico al autóctono. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los homínidos. Todos poderes márticos, azañas médicas. Actos vandálicos, los en el gúmero. Y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos, cúndeles ánimo. En las antípodas, todo es idéntico. Idéntico al autóctono. Se dan fenómenos, tierra la índole. Y él, tan espectáculo con el esférico. Y ella, al uníselo, arma el escándalo. Y es como un bálsamo para sus ánimo. Y ella, al uníselo, las antípodas, todo es idéntico. Idéntico al autóctono. Idéntico al autóctono. Idéntico al autóctono. Idéntico al autóctono. Cuando pienso que son ya las once y pico, yo crecieno lo más tarde a las seis, como diablo, se fríe una salchicha. ¿Dónde se habrá metido el salter? La medicina me dice que no sabe. Y mi suena tampoco desde ayer, pues no son buras de que ande por Alaska. ¿Dónde se habrá metido el salter? Yo le iba a contar lo de Otto, en cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esa mujer? ¿Qué hace aquí todo este montón de ropa sucia? Le compré lavadora para aquí. Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esa mujer? Mi camisa aún está toda abogada. Y mañana me la tengo que poner. Bueno, ¿cómo se dice Buegelheim en español? Plancha. Pues la plancha, aunque le den las tantas. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche. Va a haber bronca. Me cabría. Hoy tenía ganas de ir. Pues después de la bronca. ¿Pero dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maldita. La de piel. Para colmo, la de piel. ¿Para qué la querrá la imbécil? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? En un salón de viejos anarquistas. No sé si era en Cuenca o en Albacete. Y todos estaban muy emocionados porque creían que era una canción protesta contra las mujeres. Alguien que no sé. A mí me pasó una vez. Pues ya está. Estoy bien. Gracias. 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 Gracias.